Uy, I bought super ramen. 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 Ay, se cae esta. Ay, se cae. Es que tenemos unas casas muy débiles. Ay, ay, ay. Pero cuando se despierte Irene, seguro que le gusta. ¿La carta? Palomita blanca. ¿Qué estás haciendo? Lavando ropa para el casamiento. ¡Esa es la pluma! ¡Al favor! ¿Está en la miniatura? ¿Con el gato ahí? Ay, Dios. La idea de lo que... ¡A la miniatura! Mira, mira, mira! ¡Como dibujo aquí! Si, la paga viisua va. ¡Esa! ¡Esa es esta! ¡Esa es esta! ¡Esa es esta! ¡Uuuuuh! Yo tengo un hermoso caballo, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre como mi veloz. ¿Eso es el caballo que te gustaba? Chiquilin, 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 chiquilin. Me voy a pegar a mis perritos, ¿eh? ¿Mendí? ¿Qué ha aparecido el juego, eh, amigos? Vamos muy bien en el canal. Venga. Chiquilin, 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 chiquilin. Uy, que se ha hecho daño. Yo la acaricio poquito a poco porque si no se asusta. Una, dos y tres. Hola, amigos de Divertilandia. No hagas eso, venga. Una, dos y tres. Hola, amigos de Divertilandia. Venga, ahora voy yo. Uy, Andrés ha desmayado. No puede, no puede con el dolor de que Toby esté malito. Y se ha desmayado. Ay, que quiero, mi niña. Ay, 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 mi niña. Venga, voy yo. Hola, amigos de Divertilandia. Empieza a mover. Andia. Venga. Madre mía. No, 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 no. No, 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 no. Toby, 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 Toby. Venga. A ver, coge el perrito que ya está despierta Irene. Y se lo enseñamos. A ver. Que le va a encantar el perrito. ¿Qué te pasa? Que... Que le tumbala, que mueva bien los brazos, que se vuelve bien, se ría. ¡Uh! ¿Dónde va? ¿Qué te pasa? Deja eso ahí. ¿Te duele la barriga? Y ya. Venga, vamos. Mira la costera. Sí, mira. Mira, te la vamos a enseñar a los amigos. A ver si va a ver bien. Mira qué pulsera más bonita me hizo Andrea ayer. Pero esto está preciosa. Me la hizo ella. Pero me ayudaron un poco más. Bueno, me ayudaron un poquitito, pero nada. Me hizo ella. Un poquito de ayuda si tuvo, pero nada. Y me hizo mi tita un nudo. Sí, el nudo sí lo hizo su tita, pero... Para que no se dañe ver que se me salió el suelo, a la... A la silla, a la mesa, a todo. Y me ha ayudado un poco mi abuela y mi tita. Y yo misma sola lo he hecho. Muy bonita. Aquí la llevo ya para toda la vida. Para toda la vida. La llevo ya. ¿Eh? Yo tengo un hermoso caballo Que corre como mi veloz Que corre como mi veloz Apuesto que es un hombre ¡Eeeeh! ¡Aaah! Venga, hasta acá vamos a empezar a jugar. Yo tengo un hermoso caballo Que corre como mi veloz ¡Venga! ¡Chiquilí! 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 Bartolito vivía muy feliz Cuando estaba parecía Bartolito no... Cantaba así, chiquilí ¡Woo! ¡Woo! No, Bartolito Esto es un perro Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando estaba parecía Bartolito no... Cantaba así ¡Aaah! ¡Auuu! ¿Vas a bailar, Irene? ¿Vas a bailar, Irene? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? No sabes de dónde viene la música No sabes de dónde viene la música No sabes de dónde viene la música Y yo tampoco lo sé Tú no, sí sabes Porque lo habías dado a tú Sí, yo tengo casa Y... Y tengo un patio muy grande Con muchos árboles Y me creo llevar los palos de la miel ¿Cuál más te gusta? ¿El palo de la miel? ¿El palo de la miel? ¿Y cuál más de las palos de la miel? ¿El palo de la miel? ¿El palo de la miel? ¿Pero cuál más de la miel? ¡Es que yo me quiero llevar el palo de la miel! ¡Es que yo me quiero llevar el palo de la miel! ¡Me toquea! ¡Aaah! ¡Me toquea! ¡Aaah! A ver, venga Una, dos y tres Por si viene alguien va a bloquear ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Vale? ¿Te parece bien? Sí, sí Un, dos, un, dos, un, dos Mira estas deportistas, Andrea Un, dos, tres, dos Un, dos, dos, un, dos Hola, chicos Hola, amigos de libertad Mira Mirad qué tipito tengo Y hago deporte Mirad Venga, anda, corre tu pali Es que vamos a despedirnos Hola Te voy a hacer un muro De cuatro a ocho años el juego Yo me paso un poquito de edad Pero bueno Vamos a hacer Estoy jugando contigo Tengo cosas ¿Cómo vale? Estoy jugando con mi hija ¡Aaah! ¡Mi muro! Hola, amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con este juego Que es nuevo Que es nuevo Que es nuevo Que es nuevo ¡Mira! ¡Mira! ¡Mire nos ha sacado Lopardo de la nieve! Sí Un patito para delante ¡María! A que si estornudo Sin poner la mano caigo la cosita Pues seguramente Vas a ser un lobo feroz Y si no puedo es que no soy un lobo feroz Claro Eres un lobo feroz Eres un perrito Claro, sí Soy Stacy ¿Eh? Soy Stacy Y tú eres Malibu ¿Gallina como digo mamá? Gallina dije ¡Oh! 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 ¡Mátate! ¡Mátate! Te voy a hacer mora Te voy a hacer mora Venga, vale Un, dos, cuatro Margarita tiene un gato Un, dos, tres Margarita, te tiro Margarita